¡Suscríbete al canal! 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 Hagan un trencito Hagan un trencito Que siga el trencito Que siga el trencito mas apretadito para el otro lado Para el otro lado Por una ronda Hagan una ronda Hagan una ronda Hagan una ronda Arroz con leche me llevo casar Con una señorita Provencia a tu hogar Con esta sin Con esta ronda Con esta señorita Me llamo a volver un desorden Desorden, desorden Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera No, no, no. No, no, no. No, no, no.